¿Qué tal amigos de Canal M? Yo soy Paul Reno y los quiero invitar al sexto aniversario de Canal M. En el Antrobús va a estar buenísimo, chicas guapas, muchísima diversión, muchísimas felicidades Canal M por tu sexto cumpleaños. Estén dependientes todo el mes de noviembre porque vamos a estar regalando pases.